¡Qué pasa, manes! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos al primer footdraft de esta nueva expansión del FIFA 18, edición mundial, World Cup, DLC o como lo queráis llamar, ¿vale? No os voy a mentir, ayer hicimos directo, empezamos el modo, nos salió Messi, nos salió Klose, nos salieron buenos jugadores, hicimos un equipo bastante competitivo, tenéis el directo resubido por si lo queréis ir a ver, yo no digo nada, pero podéis ir a verlo, tiene más de 1000 likes, la verdad que me mola que apoyéis este contenido, a ver si aquí también lo reventáis, porque creo que os traigo, sinceramente hablando de corazón, el mejor footdraft posible hasta la fecha, en esta edición del mundial, creo que no se puede superar, no sé si habrá algún 190 ya registrado, pero os traigo un 189, y no os engaño porque no tengo grabada la reacción, lo hice después del directo, del chill, tranquilamente, así que lo que haré ahora, pues será enseñaroslo, no grabé mi reacción, grabé simplemente la captura de cómo hice el footdraft, y bueno, pues ahora vamos a analizarlo ahora y vamos a ver los pasos, lo que me fue saliendo que no es poco, o sea, vais a flipar, pero antes, 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 antes de eso, pues me abrí unos sobres, chicos, teníamos unas monedines que me salieron por ahí de descartar chatarra, en el otro modo de ultimating, y fijaos, bueno, aquí, de mano, no sé por qué me regalaron una cesión de un icono, que no sé si será que al salir y al entrar, pues, te lo regalen o algo, no sé, pero bueno, la cuestión, 7500 monedinas aquí, ya sabéis, os repito, no salió Messi, no salió Clóset, pim, pam, pues, para acompañar a Messi, que me da a mí que veraba el banquillo, pum, belga, SD, europeo, vale, me causa bastante gracia lo de que salga primero el país y después el continente, pues bueno, no salió Eden Hazard, vale, Eden Hazard, 90 de valoración, ¿por qué digo que igual quito a Messi? Por el hecho de que tengo la mayor parte de jugadores europeos, entonces igual hay que tener a Messi en banquillo, meterlo en la segunda parte, de momento no tenemos muchos jugadores, ya lo que hay, pero es que con Hazard no quedó la cosa, y vale, la cosa fue un poco más adelante, fue un poco más adelante con, pues, un jugador paneleante, bien paneleante, alemán, medio derecha, europeo, también, qué casualidad, y bueno, Müller, chicos, nos salió también Thomas Müller, para acompañar a ese Hazard, ya os enseñaré el equipo cuando hagamos el próximo directo, supongo que igual es mañana, hoy tenéis vídeo, igual mañana directo, a lo largo del fin de, bueno, la cuestión, empezamos el footdraft y nos salía una 4-3-3, cogíamos la 4-3-3 y ya para empezar el footdraft, vale, atentos, pum, 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 Messi, ahí veis a la pulguita Messi, bueno, pues evidentemente, teniendo a Messi ahí, extremo derecha, delantero centro, atentos porque salió Enrique Oliveira, que yo pensaba que ya no estaba en activo, vale, ya pensaba que se había retirado, jugó en el Betis estipado a pila años, delantero centro, y pues para acompañar, que mejor que otro brasileño como Neymar, esto ya para empezar, vale, Neymar, Messi y Oliveira, que bueno, tampoco va muy allá, pum, De Bruyne, europeo, no me engancha muy bien, me da igual, De Bruyne adentro, continuábamos con quién, con pum, Toni Kroos, otro 90, o sea, fijaos las valoraciones, salvo Oliveira, eh, ¿y qué pasa aquí que nos encaja bien? Pues, Klingolo, Deco, primer icono, iban a salir más chicos, iban a salir más iconos, así que, vamos, vais a flipar, después de Deco, ¿qué nos podía salir? Pues nos tocó un lateral bastante flojo, vale, un lateral que no conoce nadie, y en el lateral izquierdo, muy atentos, Eche Gile, estipado jugó en el Sporting el año pasado, vale, malísimo, malísimo, pero, después nos vino Carlas Puyol, 92, y acto seguido, dices tú, bueno, ¿qué te puede salir? Pues Blanc, de 91, eh, así, venga, pum, dos centrales de, bueno, increíbles, o sea, es que son de los mejores centrales que te pueden salir, ¿no? Portero sí que nos falló un poco la cosa, cogimos a Pickford porque nos daba un poco igual, ya que los jugadores icono te dan química perfecta, y después aquí, pues nos salió ya uno un pelín mejor, Rui Patricio con 85, y bueno, pues un Rui Patricio ahí, en HD 4K. A continuación, pues, ¿qué nos tocó por aquí? Pum, Marquinhos, con 85, bueno, teniendo esos centrales, da igual que me tocase hasta Thiago Silva, porque es que no los voy a quedar, y acompañando aquí, pues, a Odriozola, que ya de mano nos mejoraba un poquitín el lateral derecho, ¿vale? Tampoco mucho, pero un poco lo mejoraba, como observáis, al poner ahí a Puyol, nos sube a 88, 91, eh, ya teníamos 88, 91, nos tocaba aquí un poco, bueno, un jugador random de estos que te da de vez en cuando, continuábamos, y aquí la decisión fue pillar a Pogba por el hecho de que Eriksen no lo vi, ¿vale? O sea, me salió un Eriksen allí que ni lo vi, ya te digo que ni lo vi, fue puro azar. Continuábamos, y aquí, bueno, una esencia para ir reinando, media alta, aquí la lié, ¿vale? Fijaos en ese Rodríguez, que es lateral izquierdo, ¿vale? Y yo cogí a lateral derecho, la lié, entre comillas, luego lo veréis aquí. Otro jugador random, continuábamos, más jugadores random, que no nos valen realmente para nada, pero de repente aquí salió un Nakata salvaje, que pese a tener un punto menos de media, que es Silva, dijo, voy a coger a Nakata, que es icono, nos encaja bien, nos entra guay, podemos jugar con él. Teníamos a Nakata ahí, seguíamos, bueno, un lookito a Madrid de 89, ni tan mal, y aquí, bueno, pues, para cerrar un Ronaldo de 95, eh, así, a lo loco. ¿Qué pasa? Que si Ronaldo no nos daba la química, ni siquiera poniendo adecuado ahí, ¿vale? Observad, 89, 80, bajaba muchísimo porque tenía el perfect link Neymar, tal y cual, bueno, hice varias pruebas, que vais a ir viendo ahora cómo evolucionaban, y no nos lo daba, ¿vale? Teníamos que volver a meter ahí a Oliveira, porque nos daba más 11, una locura, o sea, nos subía la química brutal hasta 91. Seguíamos probando, metíamos a Nakata, ¿vale? Para que nos diese más química, nos subía hasta 93. Entonces, llegaba a los entrenadores, que los probábamos todos, ¿de acuerdo? Pero el que nos subía a 98 la química era el belga, y yo pensando, si no tengo a De Bruyne puesto en el 11, tengo a Kroos, y me toca a un entrenador belga, lo mismo, si pido al entrenador belga y luego meto a De Bruyne, nos sube a 100 la química, ¿no? Digo yo, uh, qué locura, puede ser esto algo maravilloso. Lo cogíamos, nos daba aquí el 187 por esos dos de química que nos faltaban, digo yo, ya está, ahí entra De Bruyne, pum, pues no subía la química, yo me cago en la puta, no nos sube la química, cambié el lateral, y nos daba 100 de química con Eche Gile, pero nos bajaba a 88 la valoración, ¿vale? La química nos subía a 100, hasta que, dije yo, pero si tengo aquí a Pogba, con 86 de media, pum, 189. 189 de valoración con Paul Pogba, que lo cogí por puro azar porque no vi a Eriksen, chicos. O sea, ahí tenéis el 189, cuatro iconos y con Ronaldo en banquillo de revulsivo de primer minuto, o sea... Una auténtica locura. Total, que hicimos un 189, cuatro iconos, jugadores top, o sea, lo más top, Ronaldo, Messi y Neymar. Una auténtica brutalidad, sí, que nos podía haber tocado Maradona, Pelé, Ronaldo Nazario, Ronaldinho, vale, pero es que, o sea, yo creo que un 189 a estas alturas del juego, que no hay ni cartas especiales, salvo los iconos, no sé si sacarán cartas IF o demás del Mundial o lo que sea. Yo creo que no nos puede mucha gente superar esto, ¿eh? No sé si habrá algún 190, pero yo creo que, para ser, ¿qué? Tercer, cuarto día de juego disponible, está muy de puta madre. Además, acompañamos con ese Hazard, con ese Muller, bueno, un vídeo un poquitín diferente, un poquitín así, primer footgrap, y a ver cómo lo veis vosotros. Si conseguisteis algo más de 189, me lo dejáis abajo, y si tenéis fotos, pues me las mandáis por Twitter, o me mencionáis en vuestras stories de Instagram, lo que sea, ¿vale? Yo, oye, me mola saberlo también por el hecho de que realmente busqué por Google, busqué por Google, busqué por YouTube, y yo no vi ningún 189, lo que más vi fue un 187, un 188, vi de un pavo alemán, pero 189 ni siquiera los vi. Igual la gente no lo puso en el título, o no me apareció en mi lesbúsquedas o lo que sea, pero ya os digo que yo no lo vi. Así que nada, chicos, podríamos decir que estáis ante el rey de los footgrap del Mundial ahora mismo, ¿vale? No sé, hay gente que se proclama rey, demás historias. Yo creo que el rey está en el norte, está en Asturias y se llama el OPI 23. Si tú también lo crees, revienta esto, likes, comparte el footgrap con tus colegas del Mundial, que estoy dando y caña ahí, pues, compartid. Tengo algunas monedinas, próximamente abriremos sobres. Si veo que seguís apoyando estos vídeos de FIFA, pues me animaré y le daremos más caña. Yo, sin más, me despido, no os doy más la charla, nos vemos en próximos vídeos y en próximos directos. Un brazo crack de cracks. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!